Déjala hasta la muerte, baby Déjala hasta la muerte, baby Yo la conozco, ella reserva Nunca he salido con un extraño Pero esta noche está revelada Por tu pan boca el sol Ella quiere beberla, ella quiere bailar No, yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella quiere beberla, ella quiere bailar No, yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear, baby Ella me miraba desde lejos Bailando en un hilito de Romeo Nunca he escuchado a los consejos En sus ojos siempre veo mi reflejo Le falló y la traicionó Ella se emborrachó y conmigo se escapó Vente botella champaña rosada La bebecita me deseaba Una diablista, ella me devoraba Y adentro de su piel me enterraba Y es mío, qué rico, baby Su cuerpo se apodera de mí Temblando en un holgamo pa' mí Real hasta la muerte, baby Ella quiere beberla, ella quiere bailar Su novio la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella quiere beberla, ella quiere bailar Su novio la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rongar En el fondo yo te voy a buscar Baby, tú nunca me vas a olvidar Yo necesito que me enseñe a amar Bebecita y yo te voy a devorar Bebecita Tu cuerpo y tú a mí me citan Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita Mi loquita mojadita Tu cuerpo y tú a mí me citan Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita Mi loquita bien bonita Ella quiere beberla, ella quiere bailar Su novio la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rongar Ella quiere beberla, ella quiere bailar Su novio la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rongar Baby Ella quiere beberla, ella quiere bailar Su novio la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rongar Ella quiere beberla, ella quiere bailar Su novio la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rongar Baby Regala hasta la muerte, baby Baby Regala hasta la muerte, baby Baby Uwa So ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!